Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía y el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Freita y esto es para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Llegando ya el fin de semana hoy, 25 de septiembre. Hoy estamos partiendo rumbo a Buenos Aires porque se va a realizar una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo donde Corrientes va a tener, como todos los años, una presencia destacada en el marco de la región litoral con presentaciones en el escenario mayor, mostrando nuestro chamamé y nuestro carnaval y toda nuestra gran potencialidad turística. Todo el material lo van a ver durante la próxima semana. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a estar con Maxi Altamirano. Vamos a estar charlando acerca de las opciones que vos tenés para tus próximas vacaciones pero también vamos a recibir a la licenciada Ingrid Jeter, ella es intendente de Riachuelo y nos viene a contar acerca de lo que va a ser esta nueva edición de la fiesta del guiso de arroz una fiesta que rinde honor a nuestras tradiciones culinarias, a nuestros sabores con payé y a la primera colonia de valencianos que se establecieron en nuestra zona. Y mucho más. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos el programa? Lo hacemos ya mismo con Maxi Altamirano. Vamos a ver qué nos propone Bonus Track para esta semana. Todos los días quiero estar con vos Hola Miriam, lo único que quiero hacer hoy es presentarte el video del Disney 2015 de nuestro grupo que viajó este año. Y la semana que viene comentamos todas las novedades y lo que fue este viaje. Disfruten el video. ¡Gracias! 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 Momento de agradecimientos y momento de moda. Muchísimas gracias como siempre a Ludovica Botievo, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Hoy tengo un mono, así con los colores que se vienen para esta temporada. Recuerden que mucho amarillo, muchos colores vivos, pero el blanco que jamás pasa de moda. esa combinación viene muy bien así que muchas gracias a Ramón Martínez como siempre por estar en todos mis momentos, Ramón Martínez es una diseñadora goyana la podes encontrar en Facebook y poder comunicarte con ella y también diseñar el vestido de tus sueños que más tengo, tengo un accesorio divino para estar protegida muchas gracias a Olga Beauty Center que también vende joyería tenemos aquí un San Benito precioso, muchas gracias lo podes adquirir en el local de Olga y si te está llamando la atención mis cabellos, cambio de tono renovación para esta primavera es, a ver el color cobre lo tengo que acordar es el cobre que es lo que viene para esta temporada te lo recomiendo muchas gracias a Beauty Center y Rigoyen 511 estoy maquillada como siempre por Jessy Aguayo Jessy Aguayo es nuestra maquilladora pero además a partir de hoy Jessy va a tener un segmento de maquillaje así que hoy sobre el final del programa te vas a enterar algunos tips algunos consejos que tienen que ver con maquillaje de día te conté todo te mostré todo ¿te gusta? yo me tengo que ir al encuentro de la pausa gracias a la gente del Banco de Corrientes con tu tarjeta Aorus Visa del Banco de Corrientes tus compras son mucho más fáciles Banco de Corrientes siempre cerca de los correntinos pausa y ya regresamos todos los días quiero estar con vos en tu casa ¿sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? sí ya somos el primer productor nacional de arroz producimos el 42% de todo el arroz argentino y nuestras exportaciones crecieron 34% más exportaciones significan más puestos de trabajo para los correntinos aguante la producción en Corrientes vamos para adelante ¿buscas productos con precios cuidados? solo el super que está de tu lado los tiene todos vení tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más además de la calidad la comodidad y la atención que mereces elegí lo mejor para tu bolsillo elegí el super que está de tu lado Hipólito Yrigos en 1773 llegó el diario más completo de la región el diario con mayor cobertura en todo el NEA Diario Norte haga crecer su empresa anuncie con nosotros el mejor vehículo comercial del NEA para anunciar visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte el diario de corrientes Na 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 All I need in this life of sin Is me and my girlfriend Tired right to the happy end Is me and my girlfriend Where would you be Be without me We'll never fight Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo CK Dermostetic nos trae del futuro Resplendizad Danosfer Una nueva y exclusiva asociación biointensiva para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel CK Dermostetic Innovación biocientífica para la belleza de la piel Río Arriba Suites and Apartments and Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Todos los días quiero estar con vos En tu casa Estamos conversando con algunas comparsas y después lo hicimos en general con todas tanto expresiones barriales del carnaval como comparsas de primera categoría y la verdad que coincidir en esto que tiene que ver con la capacitación fue muy bien recibido por todos ellos y es un aporte un aporte más a esto que es nuestra cultura que son nuestros carnavales que lo impulsamos desde la vicegobernación con dos exponentes de Brasil que van a estar presentes uno en materia de percusión y una bailarina en temas de baile que va justamente a colaborar y enriquecer lo que es la formación de nuestros jóvenes para nuestros carnavales ¿Se prevé mayores aportes en lo que hace al carnaval de Corrientes desde acá, desde este espacio? Desde luego que sí, tenemos previstas otras charlas antes de fin de año, conferencias y por supuesto actividades para la totalidad de las comparsas de la provincia Es una jornada muy especial en la que se lanza Una jornada muy especial en la que estamos recordando por supuesto un aniversario más de esta trágica desaparición de exponentes de nuestro carnaval de la comparsa araberá y por supuesto, lógicamente no es un día más es un día especial para todos los correntinos no únicamente quienes están involucrados en la temática del carnaval Es una cuestión muy importante porque se aporta con formación en un momento en el que se está debatiendo mucho respecto al carnaval Bueno, eso es lo que han destacado las comparsas y por supuesto nos han hecho llegar la felicitación por esta iniciativa que hemos tomado sobre todo en estos momentos tan difíciles en los que hay algunas diferencias nosotros lo que queremos es hacer un aporte importante y qué mejor que la capacitación y qué mejor que exponentes de un carnaval que tiene trascendencia mundial como es el carnaval de Brasil Todos los días quiero estar con vos en tu casa Seguimos en Todos los Días ya sabes que Cabalgata es la gaseosa orgullosa entre Argentina se produce en Barranqueras Provincia del Chaco se distribuye a todo el país Muchísimas gracias a Gaseosas Cabalgata y Glicones Nordeste por acompañarnos siempre y se viene ya un evento que está muy bien posicionado que forma parte de la gastronomía regional y que también rinde homenaje aquellos primeros arroceros que se instalaron en nuestra zona la colonia valenciana ya está con nosotros la intendente de Riachuelo la licenciada Ingrid Jeter licenciada bienvenida Muchísimas gracias Miriam bueno muchas gracias y un placer estar con vos Ya se viene este evento que para los que amamos la gastronomía regional y nos gustan nuestras raíces es maravilloso estoy hablando de la fiesta del guiso de arroz si el 3 de octubre vamos a tener creo que en realidad es la décimo quinta edición de la fiesta celebrando el aniversario del pueblo que es el 28 de septiembre y que siempre lo hacemos el primer sábado posterior pero hace 5 años que decidimos agregar o digamos un poco adornar esta fiesta homenajeando como bien decías a Vicente Blasco Ibáñez y a los colonos valencianos que Vicente Blasco Ibáñez trajo en las costas de Riachuelo en 1910 y homenajeando el hecho de haber plantado por primera vez arroz en la provincia de Corrientes que hoy es el principal cultivo de la provincia así se iniciaba la historia arrocera en la provincia así es así es y bueno nosotros como decías vos y siempre nos acompañás así que va a ser nuevamente un placer que nos acompañes este sábado 3 de octubre el último año ha sido un gran éxito más de 12.000 personas es una fiesta muy familiar donde la gente compite este año hemos limitado vamos a aceptar hasta 70 concursantes más de eso es imposible por el jurado por el espacio bueno nosotros le damos el lugar la leña y la gente que a veces es uno solo son dos o un equipo llevan sus propias ollas sus insumos nosotros le damos el arroz que arroz danubio gentilmente siempre dona entonces todos compiten con la misma calidad y bueno después tenemos siempre jurados de lujo el año pasado tuvimos a Salvador González Nadal y Estela Marifolguerá que son dos descendientes de colonos valencianos que todavía viven en la ciudad de Corrientes y bueno y es una fiesta como decía donde toda la familia disfruta va muchísima gente a degustar el guiso de arroz porque además de los concursantes que después dan y ofrecen su guiso nosotros también nos encargamos de asegurar de que ex ganadores de guisos de arroz cocinen para la gente para poder vender una porción y bueno todo el mundo pueda consumir y probar un buen guiso de arroz disfrutar de una noche de corrientes al aire libre con espectáculos musicales y un punto muy importante que es la elección de reina es el momento donde nosotros elegimos a la reina de Riachuelo y bueno queda coronada y después nos representa durante todo el año mi sonrisa cuando estábamos hablando es porque me vino a la memoria que hay mucha gente que ya está compitiendo pero antes de competir que ya tiene toda la expectativa de cómo va a preparar su guiso y hay así como una rivalidad entre amigos a ver quién va este año el guiso es más rico en serio que es una fiesta muy familiar y muy recomendable y que gana digamos siempre para nosotros mismos porque bueno son los jurados son invitados los que eligen siempre es una gran sorpresa en un año ha ganado un chico que tenía 12 años que su mamá le ayudó pero que realmente él cocinó el guiso el año pasado ganó un grupo de docentes de la ciudad de corrientes que bueno muy amables que ya nos han dicho que van a volver a competir y así después hay otra gente que compite todos los años y que está ahí que se le queda a punto de ganar y bueno pero sí es muy bueno y yo generalmente no sé si llego a probar los 70 guisos pero pruebo muchos es muy difícil probar todos imagínate y Miriam te puedo decir que todos son muy ricos o sea algunos los hacen con pollo otros con carne otros con menuditos con panceta y aparecen esas recetas familiares están muy buenas así es así que bueno ojalá que puedan ir están todos invitados la gente de corrientes del Chaco van generalmente un poco porque te ven a vos mucha gente de resistencia y bueno la entrada es libre y gratuita a partir de las a partir de las 19 ya está abierto el predio y la gente empieza a cocinar pero a partir de las 20 empiezan los espectáculos musicales y la gente va con sus silletas es un ambiente como decíamos bien familiar recordando esas fiestas de hace muchos años atrás donde se disfruta sanamente así que están todos más que invitados es una muy buena posibilidad para poder estar en familia disfrutando de buenos espectáculos y de un rico guiso de arroz así es los esperamos a todos el sábado 3 de octubre y no se van a arrepentir la van a pasar muy bien muchas gracias como siempre un gusto tenerla aquí en el programa e invitarlos a todos ya saben faltan los días así que vayan organizándose además también hay hinchadas para los cocineros están muy buenos así que los invitamos de corazón y los premios son muy buenos también de eso no hablamos si los dona bueno generalmente la asociación plantadores de arroz algunas otras empresas que tienen que ver con el sector y siempre son muy lindos así que también los insto a que si quieren competir vale la pena guiso de arroz forma parte de los sabores compayé los sabores de nuestra tierra yo me voy al encuentro de la pausa volvemos en minutos nada más ya los dejo con Balmac esta marca de ropa deportiva registrada en la provincia de Corrientes Balmac indumentaria deportiva nace a fines del 2007 es un sueño hecho realidad hoy todavía quedan muchos anhelos por cumplir es la primera marca registrada en indumentaria deportiva en la provincia de Corrientes la pasión por la actividad física y el desarrollar ideas de negocio los lleva a formar Balmac donde se mezcla la vocación profesional y el llevar a cabo una empresa dedicada al diseño producción y comercialización de indumentaria deportiva la capacitación permanente los lleva a desarrollar prendas actuales estratégicamente diseñadas para la actividad física deportiva fitness y tiempo libre Balmac todos los días quiero estar con vos en tu casa una semana un día el pueblo quiere saber de qué se trata la primera junta todos juntos invasiones inglesas llaves inglesas Perón Irigoyen Maradona Messi democracia milicos los más piolas los más pobres nuestros pueblos originarios nuestros abuelos inmigrantes la birome el dulce de leche 200 años de historia crecer está lleno de golpes y alegrías brindemos por un país con historia que mira al futuro gaseosas cabalgata la coloración del futuro hoy K-Color Superstar innovadora tecnología sésamoil con aceite de sésamo brillo suavidad y mayor duración del color en tu cabello K-Color Superstar look de belleza total de Silkei Mundial Centro de Cirugía Plástica Doctora E.B. Blanco date la posibilidad de estar bella todo el año tratamientos faciales corporales lo último en tecnología Centro de Cirugía Plástica Doctora E.B. Blanco Tucumán 1464 Corrientes Todos los días quiero estar con vos en tu casa Lo nuevo de Silkei se llama Kerankai un revolucionario producto que combina de una manera muy especial toda la potencialidad y las propiedades de la milenaria quinoa devolviéndole a tus cabellos todo el brillo la sedosidad y la vida que necesitan estoy hablando de Kerankai lo nuevo de Silkei solicitalo a tu estilista favorito me voy ahora a un segmento nuevo aprendemos de maquillaje saber tips y técnicas es muy importante te presento ya mismo a Jessy Aguayo Hola Miriam buenas tardes hoy tenemos para mostrarles un maquillaje para el día un maquillaje para aquellas personas que trabajan y necesitan que su maquillaje les dure bastante tiempo durante toda una jornada laboral para eso hoy vamos a estar con con Priscila que nos va a ayudar a mostrar este tipo de maquillaje primero como primer paso lo que vamos a hacer es utilizar un tono de corrector el que tengamos para cerra por favor para pasar este esparcir el corrector por todo el párpado ¿si? este corrector lo que nos va a permitir es que al ser cremoso tenga mejor adherencia la sombra que es en polvo y así nos va a durar durante todo el día y no se va a correr como siguiente paso voy a usar una sombra una sombra mate que quiere decir que sea mate quiere decir que no tiene brillo y la voy a esparcir por todo el párpado ahora lo que voy a hacer es para darle un poco más de profundidad a este maquillaje usar una sombra que es un tono marrón pero muy clarita ¿si? y la distribuimos por todo el párpado móvil como siguiente paso vamos a usar un delineador cualquier tipo de delineador en este caso tengo uno que es en fibra y un consejo para aquellas personas que no se saben delinear bien es no se preocupen porque es muy fácil es muy fácil de solucionar en este caso cerra podemos ver que lo voy a hacer de manera muy irregular o sea que para esto no hay que ser experto ¿si? y aunque parezca que está muy desprolijo esto se puede solucionar agarramos una una sombra negra con un pincel finito el más finito que tengamos y lo que vamos a hacer es difuminar este delineado y esto nos permite que si hay algún tipo de imperfección no se note ¿si? lo podemos estirar un poquito nos quedaría así como siguiente paso vamos a usar un poquito de rímel para el día podemos usar un rímel marrón que queda muy bien y si no uno negro mira para abajo primero el rímel se coloca sobre las pestañas para sacar los restos de sombra que hayan caído bien para abajo y después por debajo hay algunas personas que les gusta más menos cantidad de rímel pero por ahí es cuestión de gusto y traten de no poner demasiado muy bien ahora lo que vamos a hacer es seguir con la boca para la boca vamos a usar un tono muy natural vamos a delinear y a rellenar con este lápiz los labios de Priscila y esto nos va a permitir también que cuando coloquemos un brillo labial encima también dure más porque va a tener mayor adherencia no es necesario que seamos muy prolijos tampoco en este caso por eso les digo que es muy fácil y muy rápido de hacer si queda alguna imperfección podemos corregir con un hisopo tomamos un hisopo y lo pasamos para corregir cualquier imperfección que haya quedado y damos por finalizado el maquillaje de hoy y espero que les haya gustado es muy sencillo que lo puedan realizar y nos vemos la próxima vez con más consejos de maquillaje muchas gracias Jessy a partir de hoy todos los viernes vas a tener este espacio y vos también te vas a ir enterando todos los truquitos eso que nadie te cuenta esos detalles que son muy importantes para que tu maquillaje sea espectacular te los vas a descubrir en este programa ¿se terminó? hasta aquí nuestro tiempo gracias a todos por acompañarnos gracias por compartir con nosotros este espacio que hacemos con mucho cariño todos los días nos volvemos a encontrar el lunes Dios mediante como siempre a través de T5 Satelital el canal del Literal Argentino hasta entonces y muchas gracias siempre junto a vos tu compañía el mediodía soy todos los días te acompañamos para que juntos podamos pasar un momento con mucha alegría con regalos música y noticias amigos que vienen y van a cualidad y solidaridad todos los días quiero estar con vos en tu casa y en tu corazón y ¡Gracias! ¡Gracias!